En la noche cuando duermes, Malcom viene a espiar, ten cuidado y pon un gran candado, Malcom te verá encuerado. ¿Qué haces? ¿Dónde escuchaste eso? En la escuela. Uno, dos, tres, cuatro, Malcom espiedras de un árbol, cinco, seis. Ja, 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 toma la puto. Sí, baboso, toma una muestra de tu propia caca.